Hola, bienvenidos a Innovation by Joanna. Hoy les quiero enseñar este restaurante bien chulo que está ubicado en Manatí, Puerto Rico y se llama Todo Pasa Sport Bar. Lo más bello que tienen son estos murales tan y tan bellos, no les puedo explicar tan bellos que son, tienen que ir para que los vean con sus propios ojos. No hacen más que entrar al restaurante y está lleno de murales que te puedes tomar muchísimas fotos y ponerlas en Instagram. Hablando de Instagram, sígueme en Innovation by Joanna en Instagram y TikTok para que no te pierdas las fotitos de estos lugares antes de lo que edito el video. Ahí está Arturo viendo el menú, estamos decidiendo lo que pedir, miren este mural que espectacular de bello. Te puedes sentar afuera que es bajo techo que está la terraza y también te puedes sentar adentro con aire acondicionado. Les estoy enseñando ahora el menú para que vean que pueden ordenar tanto de comida como de tragos. Como pueden ver ahí tienen tapas, postres, bebidas, cervezas. Está decorado precioso y entonces en la parte de adentro está decorado como de deporte, de muchas cosas de deporte bien bonito. Él nos dijo que ponen diferentes juegos para que la gente pueda irlos a ver. Así que en las temporadas de deporte ya saben que pueden pasar por allí. Aquí también están los juegos de mesa que puedes jugar, pero está precioso. Tienen que irlo a ver. En las paredes pues tienen fotos de camisas de diferentes deportistas. Y aquí está nuestra Mónica de Oro, nuestra Mónica Puy. Miren qué bellos las sillas, los televisores en cada esquina y televisor. Un ambiente bien chulo, así que tienes que ir. Pásate por Manatí en la carretera número 2, en la marginal. Pedimos esto que está bien rico, que son unas bolitas de queso que se llama Tres Stripes y Slider que estaba riquísimo porque lo que estábamos era para picar. Así que suscríbete a Innovation by Joanna y sígueme en Instagram y TikTok como Innovation by Joanna para que no te pierdas los contenidos. Bye.